Muchos problemas para los entrenadores de los equipos de Fútbol Sala de la Ciudad Deportivo, Ciudad de Ceuta y Ceuti por este orden jugarán el sábado con los juveniles como visitantes y el tercer y segundo A-B en el Guillermo Molina. Una circunstancia poco habitual dado que el equipo de Javier Isabel es un habitual de las matinales de los domingos. En esta tesitura y con notables ausencias como las de Juan Mora y Anuar Maimón lesionados o David Pescador pendiente de que Apelación revoque la sacción de un partido impuesta al jugador por la expulsión en Villalba, hay que sumar las bajas del primer equipo, el de Chito, que afronta su encuentro con tan solo cuatro jugadores de su plantilla y el resto tendrá que componerlo con el de los filiales. Así las cosas difícil retó para completar el equipo que Rachid presentará en torroles a las doce y media y más de lo mismo para Javier Isabel que a las cuatro menos cuarto de la tarde saltará la pista del Guillermo Molina para medirse al alcho llano y a las seis lo hará el Ceuti para enfrentarse a Menjibar. Si con estos antecedentes la jornada no parece lo suficientemente compleja hay que añadir que los rivales de los equipos ceutíes son de la parte alta de la tabla o en el caso del alcho llano rival directo del ciudad de Ceuta ya que están empatados a puntos.